A todos los espirituanos, como lo pueden ver, ya estamos en la terminal del tren, listos para subirnos y viajar toda la noche para ir al encuentro con el Santo Padre Francisco. La misa empezará mañana a las 9, será un momento de mucha gracia para todos. Les aseguramos de nuestra oración, pero les pedimos también a ustedes rezar por nosotros, que vivamos en esta Cuba, que queremos todos mucho. Que Dios les bendiga.